A ver, levante la palma, la palma, siga arriba, siga arriba, siga arriba No me gusta vivir aquí en mano, no me gusta traer el pasado aquí antecedente No me gusta sentirme antecedente cuando te vives a mirar No me gusta notar las horas, sonreír si me soy feliz No me gusta sentirme tan solo, en un fantasma, en un pie de coro Un tiempo de ir al maldito ¡Vamos a apoyarme de patrón! ¡Vamos, vamos a apoyarme de patrón! ¡Vamos a apoyarme de patrón! ¡ Metro Gerardondo, señores! ¡Listre ponteo! Más información www.mos.org No me gustan azar las horas, sonreír y si no soy feliz ¿Dónde vivirme tan solo en un fantasma mal de todo? Vendiendo de la maldidad No me gusta vivir así, así Así como si no volviera Ahogándome para las mudas con las manos duras y a dañar la arena Partido en un cedil pedazos, callándome la voz y en almanos el dos Así viento de un caso perrojido Así lo va